Las prácticas de pretemporada del Club Deportivo Audaz se movilizaron a la coyotera de Apastepeque, donde continúan preparándose para la apertura 2018, ya que el equipo presentará cambios notables en su plantel. Cerrando la cuarta semana de trabajo, lo estamos haciendo de la mejor manera desde que comenzamos. Yo creo que Audaz tiene que hacer las cosas mejor que el torneo pasado. Y la verdad que bueno, contento, contento porque lo que es la pretemporada se está haciendo de la mejor manera. Ya estamos a pocos días del inicio del torneo, nos enfrentamos a Santa Tecla, un rival muy difícil, pero sin embargo nosotros nos estamos preparando para eso. Tras estar fuera en el torneo anterior, el profesor Germán Pérez regresa a la dirección técnica de los Apastepecanos para reafirmar el buen trabajo realizado en el equipo en su debut en la primera división en la apertura 2017. Sé que en lo personal hicimos un buen trabajo en el primer torneo, el equipo pues estuvo cerca, se mantuvo en los primeros cinco. Al final no se pudo, pero sin embargo, qué sabor de boca, que podíamos hacer más. Creo yo que dejar de sufrir, ya este equipo ya es segunda temporada, ya tiene que empezar con pie derecho, no estar esperando los últimos tres, cuatro fechas para poderse salvar. La verdad que tenemos un buen equipo, estamos trabajando a conciencia, sabiendo del compromiso que viene en el primer torneo y que sea una plataforma para tener los puntos necesarios para así en el segundo torneo no tener que sufrir. Como refuerzos del cuadro Coyote llegan jugadores de rodaje en equipos de la primera división de nuestro país que buscan aportar su experiencia y compromiso, como es el caso del defensa Carlos Carrillo y el atacante Macaulay Toulot, ambos exjugadores de Sonsonate, además de la incorporación del ex paquidermo Rudi Batres, Valencia. Creo que la gente acá cada entreno viene porque siempre se hacen presente aquí a ver cómo va trabajando uno y creo que son conscientes de que lo menos que pueden esperar de uno es de que corra todas las pelotas, de que luche, de que sea un obrero más y sobre todo pues que sirva un poco la experiencia que uno ha adquirido en los equipos anteriores para poder ponerla en práctica en este equipo y ser protagonista. Bastante acorde a las exigencias que vamos a tener en el torneo, ha sido muy bien planificada, muy bien trabajada por el cuerpo técnico y el preparador físico. Yo he venido a este pueblo, he jugado en esta cancha desde muy chico, 14, 13 años y para mí pues representa mucho para mí y para mi familia. Espero hacer bien las cosas y poder representar dignamente a todos. Audaz tendrá un último juego de preparación este domingo a las 3 de la tarde en la Coyotera de Apastepeque contra Club Deportivo Faz y luego afinar detalles para la jornada 1 contra Santa Tecla Fútbol Club. Con imágenes de Carlos Santa María, informó para Marcador Final, Milton Aparicio.